Vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cerrar, al Simón hay que cerrar, vamos a cerrar, al Simón Bolívar, por lo trato animal. ¿Qué les pasa, muéronse? ¿Qué les van a tomar una foto? ¡Tenemos hambre! ¿No les dieron de comer al miel? ¡No les dieron maíz! ¡Al miel! ¿Qué no les dieron maíz? ¿Qué hicimos en la jaula? ¡No les dieron más grande! ¡Y que se quejan! ¡Y que se dan fuego! ¡No! ¡Venga, ponlo tú, ponlo tú! ¡Muéronse! ¡Muéronse! ¡Muéronse, chiquitos! Lo que queremos es que el ciudadano pico no imite lo que se hace en países europeos o desarrollados y que se tienen animales enjaulados como única forma de tener contacto con la naturaleza. Creemos que esa no es la situación de un país tropical. ¡Ahí está limpia! ¡Limpiada la fiesta! ¿Cuánto abren la fiesta? ¿Qué quiero estar? ¿Qué ruedas? Lo único que tenemos colores en el pueblo, no tenemos una fiesta. Tenemos los papaches, nacidos en el Pacífico de Costa Rica. Oiga, es porque ellos son los culos. ¡Es porque ellos son los culos! ¿Por qué están afuera? ¡Ay, que venga! ¿Por qué? No pueden estar afuera, ¿eh? ¡Ya! ¿Y está aquí? ¿Por qué está parado? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Véanlo, vean! ¡Es un mono que era blanca! ¡Véanlo! ¡Están felices! ¡Y este mono está castigando! ¿Por qué no se mueve? ¡Porque no ve la gente! Nosotros hemos iniciado un proceso formal donde se notificó en tiempo de conformidad con el convenio que tenemos establecido de administración del zoológico. Primero se notifica que de conformidad con la cláusula vigésima del convenio, el MINAE está decidido a no prorrogar el contrato de administración. ¿De acuerdo? Esto se notifica en tiempo, en el periodo que según el contrato establece, que se debía notificar. ¿Cuál es el interés de destruir algo que está bien, algo que ha sido administrado bien, algo que el Estado, por insuficiencia, el Estado se los confirió para una administración privada? ¿Cuál es la razón o el motivo? Y les pongo un solo ejemplo, el león, que ponen ahí, que van a hacer una manifestación aquí los señores de izquierda que deberían manifestarse con otros problemas que tiene este país. ¿De dónde van a meter el león? ¿De si el león no está en una jaula, dónde va a estar? Como el león, por ejemplo, bueno, lo tenemos que tratar como trataríamos un adulto mayor, con cariño, con mejores condiciones de vida, con más espacio, que no esté en jaulas tan estrechas, que les causan incluso síndromes de ansiedad, ese movimiento perpetuo en que vemos a los felinos, que estén mejor alimentados, que la interacción con el ser humano sea, digamos, más equitativa. ¿Qué tiene, bonito? Debe estar cansado, porque ayer fue la fiesta de alegría, los animales. Le hicimos una fiesta ayer. No, no, esos animales están mal. Él está bien, está bien. Está mal, bravo. ¡Muevase para que vean que está bien! No tenemos agua. ¿Cómo no tiene agua? ¿Por qué están quejando? ¿Qué es lo que están? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ya, que están muy felices, que bienvenidos al Simón. Venga, vea, jabalí. ¿Ve qué bonito que es? ¡Muevase para que vean la gente! ¿Por qué están apagados? Porque es que se golpea a él solo. Ay, pero... Porque es que lo rescatamos, lo rescatamos. ¿Lo rescató a mí? Sí, lo rescatamos de la selva. ¡Muevase para que vean la gente! ¡Muevase para que vean la gente! ¿Por qué está gritando? ¡Muevase para que vean la gente! ¡Muevase para que vean la gente! ¿Qué le pasa? ¡Hay hambre! ¿Cómo va a tener hambre? No, están vacas, es que son vacías, así son. ¡Esta va, esa! ¡Quiero irme! ¡No! ¡Quiero irme aquí ya! Es que los rescatamos también de esos. Quiero ver a mi familia. Usted lo que es es un ladrón, madre. No es la plata, madre. Es un ladrón, madre. No, no. Están enfermos. No quieren estar ahí. Vamos a hacer jaulas más grandes. Según usted con jaulas más grandes. Tienen un espacio mil veces menor de los que ellos viven, madre. Cuatro mangueras nuevas. ¡Debóngale que nos está viendo la gente triste! ¡Ayúdenme! Yo no voy a poner una manguera más grande en las jaulas. Sí, porque están en libertad. Ustedes no pueden volver. Ustedes no pueden volver. Ustedes no pueden volver. Estorámicos, son una explotación. Ustedes no pueden volver a las jaulas. ¡Me llevo mis animales si no me quieren ver! ¡Vamos! ¡Montón de bichaleos escandalosos! ¡Suélteme! ¡Vamos! ¡Vamos pa'l Simón! ¡Vamos todos! ¡Para que vengan los hermanos de ellos enterrados! ¡Vengan, vean cómo se encierra un pisote! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡A la espalda, porque no quieren caminar! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, a los zoológicos, son cárceles! ¡Animales privados, de su libertad, zoológicos, son cárceles! ¡Esa es la verdad! ¡Aquí, a los zoológicos, son cárceles! ¡Aquí, a los zoológicos, son cárceles! ¡Aquí, a los zoológicos, son cárceles! Les causan incluso síndrome de ansiedad, ese movimiento perpetuo en que vemos a los felinos. ¡Suscríbete al canal!